Bien, hola que tal madridistas, recuerda dejar like y suscribiros al canal, vamos a hablar de un jugador que a mí me llamó bastante la atención en la Eurocopa, aunque al final se lesionó por desgracia de forma grave, es Spinachola, jugador lateral izquierdo, sin mal no recuerdo de la Roma, correcto, lateral izquierdo, que bueno, está hablando de que le encantaría jugar en el Real Madrid. Primero quiere recuperar el nivel que tenía antes, que la verdad es que era bastante bueno y llamó mucho la atención al Real Madrid, pero claro, esa lesión pues bueno, quitó todos los planes del fichaje, así que el jugador está intentando mejorar en la Roma y poder llegar a jugar en el Real Madrid, como él ha dicho en una entrevista en un medio italiano. Bueno, la verdad es que es un jugador bastante interesante como lateral izquierdo, aunque tiene 29 años, viene de una lesión grave hace, bueno, poco más de un año, y bueno, el Madrid es a ver qué hace con el lateral izquierdo, porque tiene a Mendy, Alaba, Rudiger también puede jugar por ahí, Nacho, hay unos cuantos, ¿no? Así que yo creo que lo tiene un poco complicado Spinachola de llegar a jugar en el Real Madrid, puede acabar contrato en el 2024 y puede venir libre con 31 años, pero lo veo sinceramente complicado, sobre todo a la lesión le fastidió mucho su futuro. Así que bueno, igualmente veremos si cumple su sueño de jugar en el Real Madrid o pues se queda en la Roma o otro equipo.